Bueno, seguimos en Los Demás, este sábado frío de 6 de julio, y tenemos un invitado en el estudio, está acá al lado mío, el director de cine y guionista, Marco Berger. Marco, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿les parece si le ponemos el audio? Ah, te vamos a hacer escuchar un audio, que tiene que ver con un momento de alegría casi único de la Argentina. Foto, historia, y de una compañera. Ahí va Montiel, está en la ilusión de todos los argentinos. Otra vez, Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel. Bueno, es un audio que le ponemos a uno de nuestros invitados cada sábado. Para hacerlo llorar. Y la pregunta es, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? Yo lo viví en mi casa, para mí fue como muy especial, porque creo que tengo dos ídolos solamente en mi vida, vivos, ¿no? Que uno es Messi y el otro es Cristina. Entonces, o sea, la idea de que Messi cumpla su sueño de vida era como muy importante para mí, más que el Mundial, a veces. Como que a mí, yo no sé si quería que Argentina gane el Mundial, yo quería que Messi gane el Mundial. Entonces eso, y aparte, haberlo seguido desde los 19 años, toda su carrera, todo, nada, era como muy fuerte. Entonces, bueno, yo lo viví con mucha emoción. ¿Y qué apreciaste como creador con la explosión de millones de argentinos en las calles y demás después? No, bueno, una locura, ¿no? Histórico, creo que en el mundo no pasó algo así. Yo tenía la pierna, no pude salir a la calle porque tenía la pierna operada, recién operada de menisco y ligamento. O sea, fui con muletas hasta escalabrín y corrientes y después volví. Pero sí, lo vi todo por televisión, todo el mundo, el mar de gente en la calle, una locura. Bueno, nosotros a fin de año vamos a juntar 50 audios de 50 personas, vos sos la veintipico de este año, con su relato sobre el penal de Montiel, que fue una sección que nos pareció en tiempos tan complejos de nuestra realidad, que empezaba alguna nota una vez por semana desde otro sitio. Claro. Cosa que le vamos a devolver el comando a Bruno en este momento. Bueno, estamos en un momento muy particular, ¿no? Con el cine, con la industria, con el Inca, sobre todo. Por lo que te vengo escuchando, vos tenés 10 películas y 3 de ellas fueron con apoyo del Inca y el resto no. Lo primero, la diferencia de hacer una peli con un apoyo del Inca y no. Bueno, es muy personal eso, digamos, tiene que ver con, no todo el mundo puede hacer el cine que hago yo, de la forma que lo hago yo. El Instituto está para ayudar a los artistas a crear sus obras. Hay como mucha parte fantasía alrededor del Instituto, ¿no? Como qué tiene que hacer o a quién tiene que apoyar. Y en realidad el arte es muy complejo. El Inca tiene que apoyar casi de forma ciega a todo el mundo, porque uno no sabe quiénes son los directores, cómo crecen los directores. Hay muchos directores, de hecho hasta de Hollywood, que sus primeras películas por ahí no son buenas, no son obras maestras como... Hay gente que sí nace con una obra maestra como Truffaut, con los 400 golpes, pero no es algo que le pase a todo el mundo. Entonces, medir el apoyo del Instituto a las películas con respecto a cómo le va a las películas, o si son buenas es un poco injusto, porque los directores necesitan muchas veces tiempo de maduración para poder contar sus historias y para poder contarlas bien, mismo para que las películas sean populares. O sea, no es algo tan fácil hacer una película. Mi caso es un caso particular, porque bueno, yo hice mucho sin Independiente, aprendí, soy de la era digital también, entonces cuando yo estudiaba hice un corto en 35 milímetros, pero estaba como muriendo el fílmico y estaba apareciendo el digital. Entonces yo le encontré la vuelta, yo sé hacer películas, he hecho películas con 6 mil dólares que se han estrenado después en salas en Francia, pero no es algo normal, yo no soy un parámetro. No es que porque Marco lo hace lo pueda hacer cualquiera, yo no soy el parámetro de nada en ese sentido, porque yo lo sé hacer y me sale bien. Entonces el Instituto tiene que existir, el Instituto está para ayudar al cine argentino, sea cual sea la forma, porque de hecho apoya tanto una película de Adrián Suárez como una película de un director nuevo. Esa es la finalidad del Instituto. Después es verdad, si hablo desde mi lugar, sí, se puede hacer sin Independiente. Si vos me preguntás por qué no hiciste las 10 con el Inca, porque yo lo hice igual a mi forma. Yo sé que hacer una película con el Inca es un trámite que muchas veces lleva mucho tiempo, entonces yo muchas veces no tuve paciencia, teniendo un guión en la mano y pudiendo haber buscado un productor y que la presenten en el Inca, por ahí era un proceso que iba a llevar 4 años por lo menos, y yo ansioso era como, no, che, tengo el guión ahora, es en una quinta con 5 pibes, lo filmo. ¿Cuándo fue así? En octubre pensé la idea, la filmé en diciembre y en marzo estaba en Bafisi. Si yo ese guión tendría que haber hecho el proceso normal de lo que significa hacer, presentarse un concurso y todo, es un proceso que son como 4 años por lo menos. Entonces yo en el medio de haber presentado esas 3 películas al Inca, es como si las películas que hice con el Inca estarían divididas en toda mi carrera. Y en el medio yo hice mis películas porque podía. ¿Peliculón taekwondo? Sí, ¿viste? ¿Peliculón? Sí, sí, sí. Muy poca plata. Pero sí. Y ahora, por si la pregunta va para ese lugar, lo que está pasando con el Instituto es un poco lo que está pasando con el gobierno de Milley, de esta idea de como que hay que ordenar, ¿no? Como que hay que ordenar las cuentas o se gasta más de lo que se tiene. Y obviamente el Inca hay que ordenarlo. En algún momento hay que ordenarlo. El tema es que lo que no se puede hacer es frenar una industria completa, entera, para ordenar un Instituto. El Inca está frenado. El Inca está frenado desde marzo y la gente que más perjudicada está son los trabajadores. O sea, no es que nadie ahora está, nadie tiene un curro millonario que se le cortó. Es un sonidista que venía haciendo películas constantemente hace muchos años y ahora desde marzo no tiene trabajo y estamos en junio. Y es una persona que trabaja. ¿No, viste? No, es su trabajo. Un sonidista que va y hace el sonido de una película es su trabajo. Lo mismo que una persona que trabaja en un banco, lo mismo que una persona que trabaja dando clases de yoga. Entonces, si el Instituto se frena, esta persona, esta, representando a miles, ¿no? Este ejemplo que pongo, este sonidista que no puede salir a trabajar porque no hay películas, es terrible, digamos. Dejás a una persona desamparada económicamente. Porque aparte la gente del cine lo que le pasa es eso, trabajás en cuanto te van saliendo películas y cuando no hay películas no tenés trabajo, tenés mucha dependencia y aparte son siempre trabajos independientes, como semi-independientes. Es como si vos fueses un tipo que hace podas y te vas moviendo por ahí y cada vez que necesitan una poda vos vas y cortás y vas sobreviviendo en un punto de eso porque ningún sonidista es millonario, lo mismo que ningún eléctrico, lo mismo que, digamos, todas las 80 personas que hay atrás de un director y de un productor y de un guionista. Entonces, el Inca que esté frenado para ordenar, me parece que en realidad es como muy injusto, muy injusto esta sensación de decir... Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de mi ley, obviamente, pero respetando, ponele, las ideas que tiene, siento que dentro de esas ideas, esto de, bueno, hay que ordenar las cosas, hay que poner las cuentas en su lugar, está perfecto, pero tratar de hacerlo de una forma un poco más equilibrada. No frenando una industria que aparte es una industria laboral, por así decirlo, porque se hacen 100 películas por año y cada película tiene por lo menos 80 personas que trabajan atrás, hagan los números, es mucha gente que se queda sin trabajo y realmente para mí es lamentable. Una pregunta que le vengo haciendo a todos los que se dedican al cine, que pasaron por acá, tiene que ver con el interés del público sobre el cine argentino. Hay un discurso que este gobierno lo fue reforzando y demás, que es que a la gente, al argentino no le interesa el cine argentino. ¿Qué tenés para decir de eso? Y hay una parte que es muy cierta, hay una parte de eso que es verdad. Hay un montón de películas que se hacen y un montón de películas que a la gente no le gusta y no las ven y seguramente muchas películas no sean buenas películas. El tema es que nosotros si nos ponemos a comparar con Estados Unidos, ponele, en Estados Unidos es lo mismo, pasa que se filman tantas películas que solamente no llegan las 50 mejores. No significa que hacen 50 películas buenas y nosotros hacemos 50 películas malas. Es una industria. En más, si vos apoyases más a la industria y harías una inyección económica más fuerte, por ejemplo, lo que pasó en Corea del Sur. Corea del Sur no fue una cosa de golpe que tuvieron la suerte de que le nazca una nueva ola de directores como lo que pasó en Italia en su momento con Feli. No es que de golpe eso, como dice Cristina, no es tipo algo mágico. Es como que eso estaba pensado. Está bien que estaba pensado desde el capitalismo de Estados Unidos, porque Corea del Sur está soportado por Estados Unidos. Pero sí una ley interna que hizo Corea en su momento fue, bueno, por ley y cumpliendo la ley y por obligatoriedad, más del 50% de las películas que hay en los cines, en las salas, tienen que ser coreanas. Entonces, ¿eso qué hace? Que de golpe la gente tenga que ocupar ese lugar. Entonces, tiene que haber mucha inversión, se hacen muchas películas. Vos vas a querer seguir poniendo Volver al Futuro, Pretty Woman, y intensamente en los cines, pero la otra mitad tiene que ser coreana, así o sí. Eso hace que la industria crezca un montón y que de esa mar de directores y películas que nacen, empiezan a nacer genialidades. Acá pasaría lo mismo. Hay muchos directores que no llegan con la... Digamos, si vos no le das la oportunidad o si filmás una película cada 10 años, no tenés la capacidad de crecer. Que en mi caso pasa que como yo hago cine independiente, claro, yo en 10 años hice 10 películas. Y eso me hizo crecer y eso me hizo entender el mundo del cine porque le encontré la vuelta. Pero por eso vuelvo a decir, yo no soy un ejemplo. Si vos querés que la industria crezca, tendrés que, en vez de romperla, al contrario, tenés que incentivarla más. Y tenés que entender que para eso pase, y sí, va a haber en el medio 200 películas malas. Malas, que no funcionan porque aprender a contar una historia no es algo fácil. Igual creo que también es un poco como la idea esta, ¿no? Como a este gobierno, como a la gente no le gusta. ¿Qué sé yo? Por ahí lo que no le gusta al cine argentino son los que sí le gustan Tinelli. No tengo idea. No tengo esa sensación. Además hay una situación que tiene que ver y que se ve cada vez más que la falta de promoción de las películas argentinas. Yo no sé si a la gente no le gusta o si la gente capaz que ni accede ni conoce lo que está pasando. Yo he querido ver películas argentinas en los últimos meses y me encuentro, por ejemplo, que están en pantalla una semana o están en pantalla un poco más, pero en horarios marginales. Que yo no quiero ir a las 12 de la noche, a las 2 de la tarde. Bueno, todo eso influye para que la gente, la falta de promoción, la falta de un acceso para poder ir en determinados horarios, etc., determina que la gente por ahí ni sabe que hay una película funcionando. Y de hecho eso pasa porque cuando vos pones, ¿cómo se llama? La última peli de terror que ganó tantos premios. Ah, sí. Cuando acecha la maldad. Cuando acecha la maldad. Vos la pones en Netflix y el golpe es un boom y todo el mundo le gusta. Entonces es un prejuicio también. Y es cierto lo que vos decís. Hay muchas, muchas películas. Yo digo, che, qué pena que esta película la gente no la pueda ver. Pero no es que no la pueda ver, sino que, bueno, no hay publicidad, no hay salas, no hay cine, solo la podés ver en Malva o la podés ver en el Centro Cultural San Martín. Y sí, la gente se las pierde. Sí, a mí me ha pasado con películas argentinas que no llegué en el Gomorra a verlas. Yo me enteré de algunas, por ejemplo, que, ah, no sabía que se había estrenado y ya no estaba más, por ejemplo. Yo terminé hablándole a productores que me den el DVD en algún momento. Y después hay películas como, por ejemplo, documentales, que capaz que no, por su característica, no van a ser masivas, pero que cumplen una función cultural importante. Yo en una época daba clase en secundario y yo utilizaba películas argentinas, documentales, por ejemplo, de determinados temas, para pasar a los chicos, por ejemplo. Totalmente. Y eso cumple una función educativa importante. Total. Y hay documentales increíbles, qué sé yo. Está Autopista 3, por ejemplo, de Ale Hartman. No sé cómo le fue en su momento en el cine. Pero es una película, yo digo, che, es una película muy potente, que no aburre, que está bueno en lo que cuente. Cómo se mete la historia, todos los lugares por donde... Y así hay un montón de películas. Pero también hay que explicar esto también. Es verdad que hay películas que no funcionan. Hay películas que yo mismo voy a ver y digo, y la verdad es que no funciona esta película. No entras por ningún lado. De hecho, películas también con Darín, películas grandes. A veces pasa que hay películas enormes, que igual vos la ves y decís, y la verdad es que no sé si funciona esta película. Pero bueno, es así un poco de cruel el mundo del cine, y hace así también con películas... Hay una película que se llama Regresión, de Alejandro Menábar, que es el que hizo Los Otros, y que es un director hiperfamoso en todo el mundo, y bueno, es una película que le fue mal. Y mucha gente no la conoce. A mí me encanta, pero no le fue bien a la película. Entonces, a veces, ni siquiera pasa por... Tenés toda la guita del mundo, tenés actores famosos, estrenás en San Sebastián, es una película que es un boom, y no funciona. ¿Por qué? A veces porque no funciona, porque a veces la gente no conecta... Sí, no es el momento, capaz, ¿no? O es antigua para la forma de pensar, o qué sé yo. Tengo una pregunta. Tristan Bauer fue el secretario de Cultura dos veces, en los últimos 20 años, cineasta. ¿No vio o no le llegó la idea de generar desde el Estado la cuota país para armar una industria cinematográfica poderosa? ¿Qué pensás vos? No lo sé. Sé que muchos de estos personajes, cuando entran al mundo de la política, se topan también con una especie de sistema o monstruos muy grandes que no los pueden sostener. Nico Batlle pensaba que era productor y era el que armaba el costo medio de una película hasta antes de entrar al Inca, y cuando entró al Inca no avalaba el propio costo medio que él armaba dos años antes. Porque te das cuenta de que si él tendría que haber avalado el costo medio que él peleaba antes, dos años antes, en vez de filmarse 100 películas, hay que filmar 7. Entonces ahí también entras en una encrucijada, decís, che, yo estoy en el Instituto de Cine, se filman 100 películas de forma chota, y precaria, y la filmás en vez de 8 semanas, la filmás en 4. Yo lo he hecho eso. Yo en mis películas con el Inca, tampoco es que yo decía, ah, porque tengo el Inca, tengo todo. No, recontrapretado. A veces yo digo que sufrí mucho más haciendo una película con el Inca, porque tengo que sostener como toda una estructura que a veces la puedo resolver por afuera con 3 personas, pero estoy obligado a tener 20. Entonces pasa eso, cuando estás adentro del Inca y te das cuenta de que la forma de ordenarlo es que en vez de que se filmen 100, filmar 7, ahí volvés a mirar todo con otros ojos y decís, che, pará, prefiero seguir filmando 100, que la estructura se sostenga, que alguien encuentre la forma de que eso pase, pero no, porque vengo al Instituto a ordenarlo y decir, ah, no, bueno, si filmamos bien, con la plata que hay que hacer una película, entonces se van a filmar solo 7 y quedan 93 películas afuera. Porque es difícil. Es lindo en la ilusión, cuando ves de afuera y cuando criticás al Inca desde afuera, pero si estás adentro del Inca, yo tampoco sabría qué hacer. Si a mí me dicen, bueno, vos tenés que hacer el... Yo no sé, tendría que... Mil cosas querría cambiar, pero tampoco diría, bueno, hay que cambiar así, como separar la paja del trigo y hacer tipo cualquiera, porque realmente es una industria. No es un tipo en su casa pintando un cuadro. No es que a lo sumo dejás un pintor sin trabajo. Acá pasa esto de la industria que está por detrás. Que dejar una película sin plata es dejar 80 personas sin trabajo. Entonces no es fácil. Yo creo que... Hay gente que está muy enojada con Tristán. De hecho, ellos se exponen... Son personas públicas. Perdón, en realidad porque me quedé pensando en el modelo coreano que yo lo sigo, desde lo cultural, desde lo que hicieron con la cota cine, y cómo terminaron armando una industria que le da trabajo a dos millones de personas dentro de Corea. Y sueldos altos, encima. Ellos tienen una... Deben tener algún tipo de convenio donde a Estados Unidos no le implica una pérdida. Pero... Pensá que en Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sepa, la entrada económica más grande que tiene es el cine. La entrada de plata más grande que tiene en Estados Unidos es el cine. Porque de hecho tiene copado el mundo. Claro. Vos vas a cualquier país del mundo, al más chiquito que haya, y si hay un cine, hay una película de Brad Pitt. Sí, sí. No hay una película de Darín, ni una película de Jean-Claude, no sé, de un francés. Están las películas esas. Entonces es una industria enorme. Entonces ahí también hay un montón de movidas que estoy seguro que Estados Unidos no va a permitir. Porque pensá que Estados Unidos acá está representado por Cinemark y Hoyts. No es que Hoyts y Cinemark son Juan Carlos Pérez. Es Estados Unidos metido acá, metido en nuestra cultura. Entonces Hoyts y Cinemark nunca van a permitir que en sus salas, en vez de que esté intensamente... Por el hecho la ley real hoy no se cumple. Prefieren pagar las multas. Claro, claro. Pero vos tenés en tu sala intensamente, en todas las salas, y la llenás de gente porque la gente está acostumbrada a ver eso y porque también un poco es... La gente está acostumbrada al cine americano y es lo que consume y es como una especie de seguridad de que la película va a estar medianamente buena, el cine de terror, cine de género, qué sé yo, y así está como armado. Entonces no es que solamente mañana viene Tristán y decide eso y lo podría llegar a hacer. De hecho, pensá en todas las cosas que hicieron los gobiernos más peronistas que tiene que ver con decir che, bueno, nacionalicemos y cómo de golpe todo el mundo se pone en contra y te dice ¿cómo vamos a dejar de comprar Nike? Yo si fuese... Siempre jodo con eso, digo, yo si fuese presidente sería el peor y me odiarían porque yo diría listo, pará, hagamos ciertas cosas, no sé, la competencia que sea dura. ¿Por qué no puede aparecer un Nike argentino? ¿Por qué no puede aparecer... No puede porque está todo el mercado copado por Estados Unidos, tanto en la ropa como en la música como en la televisión y como en el cine. Entonces romper eso no es tan simple. O sea, es lindo en la idea, pero después venir a decir que en las salas realmente que vos hacías al abasto y realmente la mitad de las películas van a ser argentinas, no tiene que ver con que haya buenas o malas películas argentinas, tiene que ver con que es un mercado tan potente que no lo van a querer desarmar, no van a querer perder plata. Y aparte, si ponele que pasa eso en Argentina, los uruguayos lo van a mirar y decir, ah, y los franceses van a mirar y decir, ah, ese puede. Y Estados Unidos, hoy como primera potencia, no va a permitir que el mercado o la entrada más grande de plata que tiene se les corte, ese chorro económico. O sea, todo es... Viste, está todo hiperconectado en el mundo, no es tan simple de ver, y en la teoría sí, pero me parece que no es tan simple. No es que es algo que decís. Y seguramente con Corea habrán hecho algún tipo de pacto donde aceptaron eso. Andás a ver. No lo sé. Bueno, te voy a llevar un poco a... Ahí viene y me viene. Ahí viene la bujada. Tranquilo, estamos acostumbrados. Pero pasan de largo. No, porque te quiero escuchar algo sobre la última peli, Los Amantes Astronautas, que además no la puedo ver todavía. Porque no se estrenó. Por eso. Ah, bien. ¿Querés que te cuente algo? Claro. Y es una peli, a mí me encanta, yo siento que... Yo tengo como ese mote o ese sello del cine queer, que para mí es algo que no está tan bueno, porque nadie le dice a Woody Allen que hace cine heterosexual, ni siquiera se lo dice nada. Claro, sí, es verdad. Claro, nadie le dice a Spielberg. Otra película heterosexual. Pero bueno, a mí me lo dicen, me lo marcan, marcan la diferencia, porque el mundo hace una lectura mía desde el mundo heterosexual, desde la normalidad de la heterosexualidad. Pero es verdad que en el mundo este que yo cuento, en las historias de varones, en general no hay... hay ciertos géneros que no se tocan. Y uno es la comedia romántica. Yo nunca había visto una comedia romántica de manual, digo, ¿no? Tipo Pretty Woman, comedia romántica bien de manual, con una historia de dos hombres, y dije, che, entonces la quiero hacer. Siempre me pasa eso a mí, digo, ah, esto no existe, quiero hacerlo. Y bueno, es una comedia romántica, para mí funciona muy bien. Es la primera película mía que se estrenó, por ejemplo, en Italia, en cines. Yo voy copando ciertos mercados en ciertos países, pero nunca me pasaba en Italia. En Italia siempre yo llegaba o a festivales o a DVD. Nunca me pasó a estar en salas. Y ahora estamos en salas. Así que se ve que la película funciona. Obviamente el género ayuda. La comedia, además la comedia romántica, son ciertos géneros que son más populares. Viste, la comedia romántica, el terror, la acción, digo, las balas, los tiros, son cosas que atraen. Más que una historia, digo, no sé, hay un montón de películas buenísimas, mías, porque a mí me gustan, pero digo, esto nunca va a ser popular. No es una película que yo... Que además, si a mí me preguntan si la llevamos al abasto, yo digo, no, ni en pedo. Prefiero dejarla en el Centro Cultural Recoleta y en el Malva porque tiene ese público. Pero esta no, esta es una película bastante popular. No sé cómo se va a estrenar en Argentina porque la situación es muy complicada. De hecho, el productor es uno de estos que tuvo que cerrar la productora, que tiene un montón de deudas, que el Inca no paga. Entonces, te quedás como... Viste, cuando filmas una película la plata te la van dando en diferentes partes. Sí, sí. Entonces, está como... No tiene resto para invertir y decir, bueno, vamos a tratar de salir grande. Después también el otro problema es mío, que yo no filmo con actores famosos, entonces, los actores que están en mis películas no se van a sentar nunca en el diván de Vero Lozano ni van a ir al programa de Weinreich. Entonces, también me tengo que hacer cargo de que hago... Que tengo esa cosa como antipopular al no elegir actores famosos. Pero bueno, yo hago películas y no pienso mucho eso y siempre pienso que la película está ahí y si la querés ver, la podés ver. Que si querés llegar a mi cine, podés llegar, quiero decir. Así que eso, se estrena en octubre si todo sale bien. Es una comedia romántica muy divertida para mi gusto. Sí, sí. El tráiler ya de por sí genera como algo... Y funciona muy bien. Nos pasó ahora que en Italia está yendo bien, en los festivales que fui ganamos premios y en México pasó algo que a mí nunca había pasado. Yo en general tengo seguidores y tengo fanáticos por todos lados. Siempre siento que hay gente que se me acerca en buena onda, pero en México nos pasó algo que era absurdo, que hacían cola a unas personas para sacarse una foto con Lautaro y conmigo como si fuésemos dos rockstars. Pues eso significa que la gente, viste, se quedó muy... Identifica... Sí, sí, sí. Sí, claro. Y aparte es una película que más allá de la comedia romántica en realidad es políticamente incorrecta, habla de cosas que en el mundo no se hablan, habla de la bisexualidad, de por qué los heterosexuales tienen prohibido estar con otro hombre. Yo es una cosa que estoy planteando en una peli que estoy haciendo ahora en una charla que yo decía si vos tenés un grupo de amigos, tenés un grupo de seis amigos heterosexuales de 40 años, uno puede venir y te puede decir che, el otro día me tomé toda la merca que había y quedé en un hospital no sé qué, la verdad que me la remandé y los amigos no lo dirían, me dirían bueno, nada, te ayudamos. Si un tipo dice no, estuve en Chaco, viste, y medio de noche sin querer atropellé a una persona y me fui a la fuga, los amigos dirían, y bueno, nada, alguien te vio, no sé qué, estás acá, estamos para contenerte. Pero si ese mismo amigo dice, che, estuve en un gimnasio de boxe y vino un brasilero y le chupé la verga, los amigos no lo entenderían. Y tiene que ver con eso, tenemos una estructura tan anti-gay, tan anti, como que lo peor que le puede pasar a un hombre es ser gay o tener un hijo gay que me gusta mucho como criticar eso y preguntarnos ¿de dónde sale eso realmente? ¿Cuál es el problema? Tan grave es, ponerle tan grave es que en un momento de tu vida digas, che, no sé, por ahí quiero tener un novio, después vuelvo a tener novias. Entonces me gusta mucho poner en crisis eso, ¿no? Como la cosa, esa especie de fantasma que hay alrededor de, como que lo peor que te puede pasar es estar con otro hombre o tener un amigo que de golpe te dice, che. Pero en las generaciones de los chicos más chicos ¿no estás viendo un cambio por ahí? Sí, hay un cambio de 20 para abajo o de 23 para abajo hay un cambio terrible. De hecho, los adolescentes ahora hablan de eso, ¿no? Sí. Nos ven como una cosa antigua, como que ahora no hay género y como que se chapan todos entre todos. Que le parece algo más normal. Sí, sí, más normal, más común, habitual. Es lógico también. Es la vida, ¿no? Es parte de la vida. Y aparte te sacás el fantasma. Yo pensaba, si en la adolescencia probás todo, después no arrastrás más un fantasma de, ¿viste? Ese fantasma que también de, si es gay, me gustan los hombres. Yo tengo amigos heterosexuales que tienen ese fantasma y después de tener ciertas experiencias de apertura de cabeza y no sé qué, se les va ese fantasma y se dan cuenta que no, tienen que asumir su propia heterosexualidad porque les gustan las mujeres. Pero tuvieron que matar ese fantasma, ¿viste? Esa cosa de que está ahí. Entonces sí, creo que las nuevas generaciones se animan como a todo y supongo que irá cambiando cada vez más. No lo sé. Pero sí, hay otro. Yo no lo conozco tanto porque no tengo hijos de esa edad, pero sí lo veo. Veo en el discurso un poco que los pibes más jóvenes están cada vez más con la cabeza como en otro lugar. Como rompiendo eso de que, como medio como no importa, no importa con quién estás, o sea, el sueño que hubiese tenido yo en la adolescencia, ¿no? Gracias por tu tiempo, Marco. No, por favor. En un par de meses, ¿en octubre lo vas a estrenar? En octubre. Bruno, agenda eso. Pero vamos a hacer otra cosa, vamos a disponer más tiempo. Sí, eso es un, 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 estoy en microteatro los martes a la noche de sección Golfa y los domingos a la noche. Microteatro es un bar que es una re buena salida, de hecho es una salida muy de citas que yo entendí, como primera cita a microteatro. Es un bar que hay en Palermo, en Serrano y Córdoba, si no me equivoco, y podés comer, se come muy bien, es muy lindo el lugar y hay obras de teatro que son baratas, obviamente, podés ver tres, cuatro, en una noche o cinco de quince minutos. Entonces entras con tu copita en una sala chiquita de veinte personas y ves una obra corta, en general son de humor, yo estoy con una que se llama Dos Conejas y en agosto estoy con otra que se llama Las Novias Fuego, y eso, para divertirte un rato, pasar un buen momento, no es Shakespeare, no es el Cervantes ni San Martín, pero es como teatro de comedia rápido, para un público, tengo que reconocer que es eso, para un público que tiene ganas de tomar un, un, algo y divertirse, mucho más que eso, pero está muy bueno la verdad. Muchas gracias. No, por favor.